Estís calentando, estoy provocando pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura. Estís buscando desatar el fuego en su cintura, la cintura, pa' que suba, suba la temperatura. Estís calentando, estoy provocando pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura. Hola, baby. Hola, mi nombre es Pamela y mando un saludo a Concierto TV y quiero desearle feliz cumpleaños a Paola y que nunca cambies, Paola. Te queremos mucho. Hola, mi nombre es Paola y quiero felicitar a Paulita en sus 15 años y sale todo lo mejor. Y saludos a Concierto TV. Hola, soy Paola Fernanda. Bueno, estoy muy contenta y alegre por haber realizado mi sueño. Gracias a mis papás, los quiero mucho. Espero que mis amigos se diviertan. Gracias a mis papás. No, I'm not breaking. I may not know it, but these are the moments that I'm gonna remember most. Yeah, just gotta keep going. And I, I gotta be strong. Just keep pushing on. Cause there's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. And sometimes I'm gonna have to lose.